El pasado sábado 22 de junio se llevó a cabo la visita de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien arribó a nuestro país pasado de las 10 de la mañana y fue recibida en la Fuerza Aérea guatemalteca por el canciller Ramiro Martínez. Luego de un breve saludo, sostuvo un encuentro con el presidente de nuestro país, Bernardo Arevalo, en el Palacio Nacional de la Cultura. Posteriormente, ambos manatarios informaron a través de una conferencia de prensa sobre los acuerdos alcanzados producto de esta reunión. Arevalo detalló que se firmó un intercambio de notas para establecer un mecanismo con el fin de posibilitar el manejo conjunto de la cuenca del río Motagua, afluente que sufre de contaminación y transporta diversos desechos que desembocan en las costas hondureñas, lo cual ha generado algunas tensiones políticas entre ambos países. Otro de los acuerdos firmados relaciona con un mecanismo de cooperación académica diplomática para enfrentarse al mundo como aliados. De hecho, es importante señalar que en el curso de la reunión del día de hoy se han logrado ya firmar dos acuerdos de colaboración, que simplemente son un antecedente importante para esta reunión que va a tener lugar. Uno que establece un intercambio de notas, que establece el mecanismo para posibilitar el manejo conjunto de las cuencas del río Motagua, que es un afluente que nos une y que nos enfrenta a retos compartidos, y por el otro lado poder establecer mecanismos de cooperación académica diplomática precisamente para colaborar conjuntamente como nos enfrentamos a este mundo complejo. Además, según informó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se realizará una reunión de la Comisión Bilateral y el presidente Bernardo Arevalo aceptó una invitación a Tegucigalpa para abordar temas del sistema de integración centroamericana SICA, entre ellos los desafíos del cambio climático y la migración. En la unidad está la fuerza y hoy quiero agradecerle por aceptar esta invitación para poder reactivar nuevamente el SICA y poder juntos enfrentar esas realidades que tenemos en las distintas áreas, en medio ambiente. Usted lo decía, hace pocos días teníamos incendios, sequías, y hoy nuestros países están sufriendo de inundaciones. Pero también el tema de migración, que es tan importante porque no es un tema que lo podamos ver como números. Son personas, familias, que emigran de sus países por falta de respuesta. Y nos toca a nosotros, los que recibimos a través del tránsito de ellas, verlas como un efecto de una realidad que se vive en sus países, pero que tenemos que darles la atención humana que nos corresponde a nuestros países. La presidenta hondureña agradeció la reunión, la cual calificó como fructífera e indicó que otro tema importante a debatir entre países es la seguridad, a lo cual darán el seguimiento correspondiente. Xiomara Castro retornó a su país ese mismo sábado para continuar con sus labores en Honduras y compartir en su nación también los acuerdos alcanzados.